José Martavita porque todos la conocemos, sabemos cómo ha venido, cómo ha sido su vida en la cuestión política. Es uno de los hombres valiosos en todo el país. Entonces, pues nos sentimos muy curiosos y muy a gusto que haya venido a recorrer este desarrollo. Y como les decía, llegamos a un suceso también este año. Entonces, hasta ahí voy a cerrar el micrófono al licenciado Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora sí aparezco diputado, llegando una hora después de la cita, no la chico, la verdad. Se nos mochó la llanta, ya para llegar. Fíjense que mi camioneta, por más que me critica con ese tema, llevo un pinche mes en el taller. Justo creo que hoy o ayer, como creo yo, es un desastre. Ya necesito cambiar, aunque no es viejita, tiene cinco años, pero está dando que ya caben más problemas. Y Iván Prevajas nos prestó su camioneta, nos acompaña siempre, nada más que tuvimos que dividir la tarea con tal estativo. Y su camioneta, aunque es más viejita todavía que la mía, es un tambor, no sé qué chica. Esa sí que avisa cuando se ponchan la llanta. La tienda se ponchó, nos avisó si no nos hubiéramos quedado ahí en la lucha y carretera. Y no tardamos tanto, porque como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, se paró la camioneta en frente de una vulcanizadora. Entonces, con todo, nos salió rápida, entre comillas, la acompostura que nos atrasamos. Y ahorita estamos recorriendo el balneario. Yo conocía una parte, aquí estuve en este salón hace tiempo, y le digo, no, no, ya con los compañeros, pero después seguimos recorriendo, porque ya llevan mucho tiempo ahí de esperar una disculpa. Este, debo, yo me voy a pedir un día antes de la noche previa, pero hay una oposición en la gama, y las cosas están. Miren, yo quiero platicarles estos temas, porque es correcta la política de austeridad planteada por un compañero de desolador. Es correcta, yo no discuto ese tema. Nosotros, yo, renuncié a la mitad de mis sueltos, lo doné la vez pasada que fui diputado. Yo solo he sido diputado una vez. La gente piensa que he sido diputado muchas veces, no, solo una, en 2009. Es que renuncié la tribuna como un demón, entonces piensan que estuve ahí toda la vida, pero solo una vez. Seiscientas intervenciones estuve en tribuna y doné la mitad de mi ingreso. Renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida. Yo no tengo diferencia en ese tema. A mí lo que me preocupa es que con estos mensajes, por un lado, es cierto que el compañero presidente López Obrador lo que muestra que no es el dinero, lo que no puede. Pero por otro lado, lo único que ha hecho es alentar la violencia de los ataques en nuestra contra. Porque con el sandelito de la austeridad, Salinas dijo que iba a ser un gobierno austero. Desde Salinas, desde la Madrid han venido hablando de gobiernos austeros y nadie los ha jodido, así jodido, porque hagan personalmente donde coman, donde vivan, que cosas tengan que sean producto de su trabajo. Me explico, a alguien este balneario tan bonito, me parece que es un balneario muy bien cuidado, muy desarrollado, digno, bien. Pero a alguien muy pobre le pudiera parecer roboso y pudiera decir que no es austero y que entonces no tenemos derecho a venir aquí. No, lo que está escondiendo detrás es un clasismo y un racismo. Porque piensan que el pueblo no tiene derecho a disfrutar, que el pueblo no tiene derecho a tener vacaciones, no tiene derecho a ir a comer al lugar que quiera, si tiene el dinero para pagar el lugar. Y con esa campaña, lo que a mí me critican hasta de dónde, ¿cómo? Yo, mis compañeras, yo no cocino, ni en defensa propia. Y las que han sido mis compañeras tampoco. Entonces, no cocinamos en la casa, comemos en la calle siempre, ¿no? Bueno, pues si lo hacemos con nuestro dinero, y es un dinero ganado efectivamente, ¿quién va a decir a qué lugares yo puedo entrar y a qué lugares no puedo entrar? Que pongan un letrero, aquí no recibimos friojosos, hijos del pueblo, aquí no pueden entrar, que se quiten la máscara y asuman su condición racista y clasista. Porque la austeridad es para el gobierno, no para las personas. Yo vivo en una vecindad en el centro histórico de la ciudad de México. ¿Eso les parece bien? ¿A poco le van a pedir a Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, que se vaya a venir a una vecindad? Como la que vivo yo, ¿no? Ella fue ministra de la Corte y vive, no sé si en las Lomas o en chingados vivas, pero debe vivir en un buen lugar, un lugar caro. Seguirá viviendo. Sería necio decirle que se cambie de residencia, si la ganó con su legítimo esfuerzo. Lo que le debemos criticar es que si no sirve al pueblo, entonces sí. Si está haciendo un uso incorrecto de los recursos públicos, entonces sí. Si se está dando con dinero del erario una vida de lujo, entonces sí, deberíamos criticar. Ahí está Rosario Robles, denunciada por enésima ocasión de la corrupción. Es más cínica y más corrupta que Enrique Peña Nieto, que es bastante decir. Ya está tan tranquila, sin que la toque. Pero los de izquierda, ¡uh, cómo chingan con cualquier cosa! Ya están criticándole a Andrés Manuel muchas situaciones, decía mi hermana, con ironía. Se les ha hecho muy largo el sexenio de López Obrador, ¿no? Y todavía ni empieza, cabrón. Todavía ni toma protesta. Y ya están dando guerra. Bueno, hay algunos que hasta reclaman que todavía no se resuelvan cosas. Y yo les digo, compañeros, pues es como una mujer que me diga, yo no siento nada, pues es que no te he tocado. Dame chance de acercarme, si quiera. Hay quien siente sin que lo toquen, pero uno, ¿no? Si igual Andrés Manuel todavía no toma protesta. Hasta el primero de diciembre, ¿cómo va a dar resultados? En cuanto a nosotros ya llegamos, el primero de septiembre, ya están dando guerra, ya se anunció, vamos a ganar 74 mil pesos libres de impuestos. Y claro, para los salarios que hay miserables de la gente, aparece como un chingo de dinero. Todos los que hacemos política, los que le hemos hecho del lado del pueblo, sabemos que aunque ese es nuestro ingreso, pues de ahí sigues sacando para hacer política. De ahí sigues utilizando para la actividad en general. Y, bueno, yo fui diputado y no pude comprarme una casa. Yo el departamento que tengo, en una vecindad, lo compré gracias a que una amiga muy generosa, Fernanda Campa, que es una mujer extraordinaria, acaban de aparecer entrevistas, están apareciendo una serie de entrevistas de ella en la jornada, porque es sobreviviente de dos doctores de 68, ahora que se cumplen 50 años. Una mujer extraordinaria, la primer geóloga mexicana, una mujer muy, muy generosa, y ella me prestó para el departamento que yo tengo ahora. Si no, ni el departamento tendría o no hubiera comprado la pinche camioneta esa que compré, que no es pinche, ¿no? Pero cada quien sabe las dificultades que tiene cotidianas. Yo hice un cruce de desierto de seis años, porque de 2012 a 2018 no tuve cargo, no tuve cargo público, y cada que digo esto dicen, ay, entonces, ¿cómo es para vivir? Que es público, que trabajo en SBT Noticias, que llevo cuatro años trabajando ahí, pero se hacen los locos. La derecha, lo único que quiere es estar descalificando, estar insultando, estar denotando, estar deshirtuando el trabajo que venimos realizando. Bueno, el encontronazo que tuve con Porfirio Muñoz Lero, yo le decía a la gente, a ver, lo que yo estoy criticando es la violación que hizo Enrique Peña Nieto al artículo 69 constitucional. Ahí dice que el Ejecutivo presenta su informe ante el Poder Legislativo, que es su contrapeso, que es su contraparte, que es la representación del pueblo. Durante todo el siglo XX, por jóvenes que sean, lo pueden leer, y el primer sexenio del siglo XXI, el presidente iba el primero de septiembre a dar su informe al Poder Legislativo. Todos los presidentes fueron. Y era, como el PRI era el partido único, pues todos los legisladores se le ponían de tapete al presidente. Hasta que en 1988, ganamos con Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia, hubo fraude y Porfirio Muñoz Lero interpeló a Miguel de la Madre. Se armó un broncón, porque era una figura intocable el presidente. El propio Porfirio comenta que salió entre patadas de los legisladores. Fue un momento muy duro. Bueno, a partir de ese momento, ningún presidente pudo acudir al Congreso sin que la oposición le reclamara. A partir de ese momento, la oposición aprovechó los informes presidenciales para criticar, para exigir, para reclamar, para denunciar los excesos del presidente en turno. Y Vicente Fox, en el primer sexenio del siglo XXI, fue también al Congreso a informar. Hasta 2006, que ya no pudo hacerlo, porque volvieron a hacer un fraude electoral y cuando ya llegó a dar su informe, estaba tomando el salón de plenos del Congreso. Como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa se robó la presidencia, no podía ir a la Cámara. No podía ir. Se ríen, pero así se llama el carro. Y entonces, el PRI y el PAN cambiaron la Constitución y pusieron que entregar el informe por escrito y él creó la perniciosa costumbre del día 2 de septiembre convocar el Palacio Nacional, que es la sede del Ejecutivo, a dar un disque informe y ahí invitaba a sus amigotes a que le aplaudieran. Yo fui, en mi segundo día como diputado, 2009, 2 de septiembre, a Palacio, a entrarle y decía ese informe, yo estoy invitado. Y nos madrearon ahí a los diputados que fuimos, la Policía Federal. El hoy gobernador de Tabasco, Adán Augusto. El hoy delegado de Sochemil, Coabedino Méndez. El hoy senador de la República, Víctor Castro de Baja Sur. Solo por citar algunos ejemplos, mi hermanito Jaime Cárdenas. Fuimos ahí y así nos fue, ¿no? Se pusieron bien, agresivos y cobardes y contra nuestra. Así es que yo he estado reclamando siempre esta violación al marco constitucional. Y este primero de septiembre yo le dije al secretario de Gobernación, a Barrete Prida, dije, oye, secretario, dile al presidente que sustenta su reunión en Palacio Nacional. Que nos falta el respeto. Que el informe es ante la representación del pueblo. Nosotros lo vamos a tratar bien el primero de diciembre, que deja entregar la banda. Le pedimos que él nos trate con respeto también. Dijo que iba a pasar recado, no ha de haber pasado nada. Y en el pleno a Porfirio Muñoz Negro, que preside la Cámara, le dije al diputado presidente, no se debe permitir la reunión, se le debe pedir al presidente que la suspenda. No solo no le dijo, sino fue a la reunión. El día lunes 3 de septiembre es el 2 cuando hacen esa reunión en Palacio. Pero como Peña es un huevón y no trabaja los domingos, esto la hizo hasta el lunes 3. Y el lunes 3, ahí está el video, así como estamos grabando ahorita en vivo el mensaje. Yo grabé desde mi salida de la casa, mi llegada a Palacio Nacional. Y como me anuncio y digo, soy culano. Si es un informe, no solo es mi derecho, sino es mi obligación estar ahí. Les pido que me anuncien. Y hasta esta hora sigo esperando su respuesta, ¿no? Y luego vi que en la puerta central de Palacio Nacional llegaron dos camionetas, había mucha prinsa, y ahí me voy para allá. Y cuál es mi sorpresa, cuál no sería mi sorpresa que me encuentro a Porfirio Muñoz Negro y a Martí Batres bajando de las camionetas para entrar a Palacio. Yo de espaldas a Palacio. Y ahí está el video de que yo no quería entrar, yo estaba de espaldas. Toda la guaruriza, ahí atrás mío, del Estado Mayor y de la Policía Federal. Y entonces les digo, compañeros, ¿qué hacen aquí? Les digo que es como cuando te agarran malparado y le dicen, no me lo vas a creer, mi amor, no es lo que parece. No, pues cómo no. O sea, está al descubierto todo. Entonces, yo les dije que como, porque estaban ahí, hubo como la... El Estado Mayor me agredió, me quitaron para que ellos pasaran. Hubo gritos muy fuertes de la gente hacia Porfirio y hacia Martí, ¿no? Ahí está, mi voz es muy distinguible, ¿no? Yo no les dije ninguna magadería. Hoy Carlos Marín de Milenio, que es un intrigante, dice que yo les dije traidores. No, no se los dije. Si se los hubiera dicho, los obtengo, ¿no? Y si lo retiro, digo porque lo retiro, si fue al calor de la indignación, pero es falso. Lo que yo dije es que cuando los chuchos iban, les decían de traidores, no los pagaban. Y si hoy van los compañeros, ¿son institucionales? Pues no, no puede ser, porque esa reunión es ilegal. Esa reunión no tiene ningún sustento en el marco constitucional. Es una parodia, es una burla de informe. Ya que entro a lo que dijo Peña, que es una sarta de mentiras y macaderías. La verdad es que es un insolente el presidente de la República. Pero yo estoy reclamando la violación al marco constitucional. El compañero Porfirio y el compañero Martí vieron que me agredieron y se pasaron como verde o verde. No, yo les digo, oye, si aquí veo que están pateando un perro, yo, eh, ¿qué traen con ese perro, cabrones? O sea, ¿por qué lo están maltratando? Si es un ser humano, con mayor razón les digo que traen. Y si es un compañero, por más que me caiga en la punta del ombligo, igual lo defiendo, que no puede ser que uno permita un atropello. Y ellos tenían la obligación legal, porque el presidente de la Cámara debe velar por el juego de los diputados. No les hago una historia larga, es público, el martes yo fui a la sesión a reclamar y Porfirio no le dio la gana de darme la palabra. Inclusive puso a votación del pleno que yo no hablara en un hecho verdaderamente lamentable. Y tuvimos un encontronazo duro, platicamos, resolvimos, luego dimos una rueda de prensa el jueves pasado, poniendo la unidad y la importancia de servir a la gente. Y bueno, como nada les parece, los medios ya estaban diciendo que nos había regañado. Compañero presidente, yo con él hace mucho que no hablo. Y además desde que se murió mi abuelita, yo crecí con mi abuela materna, desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña. Solo que le fui todo. Además lo tendría que intentar por telepatía, porque si no lo veo como chingados no va a decir nada. Puras incidios. El tema es, de fondo, que vamos a tener muchas presiones. Que los medios van a estar mintiendo, que van a estar falseando, que van a estar distorsionando. Miren ayer, ayer un diputado sube a pedir al gobierno que pare la evaluación del Magisterio, porque esa reforma va para atrás y porque se ha estado utilizando la evaluación de manera represiva, de manera intimidatoria en contra del Magisterio. Y entonces, diputados, nos fuimos subiendo a la tribuna para respaldar la posición que el compañero estaba haciendo. Bueno, hoy muchos medios tomaron la tribuna igual. Estábamos acompañando al compañero durante su intervención y cuando terminó nos retiramos también. No hubo ninguna toma de tribuna que sería legítimo si fuese el caso, pero innecesario. Si somos mayoría, ¿para qué chingados tomamos la tribuna? Si gobernamos el poder legislativo, no hay quien nos mayoritee, porque somos nosotros mismos los que somos la fuerza mayoritaria. Por primera vez el pueblo tiene una verdadera representación, por primera vez en mucho tiempo, en el Congreso Mexicano. Así es que, pues vamos a estar viviendo ese tipo de calumnias, ese tipo de insidias, ese tipo de mentiras y con eso vamos a estar batallando. Yo quiero comentar dos cosas más, yendo con la idea de abrir el micrófono para las preguntas, comentarios y éticas que tengan. Miren, vuelvo a lo que planteaba yo al inicio. ¿Han generado una situación de repudio hacia la política, los partidos y el Congreso? Yo cuando le pregunto a la gente del 100% del presupuesto nacional, cuánto creen que se gasta en la Cámara, cuánto creen que se gasta en partidos, incluida la campaña presidencial que pasó, ¿qué porcentaje del presupuesto creen? La gente nos dice cifras muy altas. ¿Alguien aquí se anima a dar alguna cifra? Del 100%, ¿cuánto se gasta en política? ¿Cuánto? El 1%, dice el compañero, regularmente dan cifras mucho más altas. Es .5 el dato preciso. Medio punto porcentual se gasta en política, con los sueldos de 500 mil pesos de los senadores, que ya no están ganando eso. Con los sueldos de 250 mil pesos de los diputados, que no estamos ganando eso, vamos a ganar 74 mil. Ya con los descuentos, 35 dice R, como le descuentan a todo hijo de vecina, menos a los 16 empresarios que concentran 143 mil millones de dólares, esos no pagan ni madre de impuestos. Y él dice, se indignan mucho con estas cosas. Y acaba de aparecer que Valles tiene un yate de 160 millones de euros. Se murió una jovencita de 20 años ahí en el yate. No pasa nada. ¿Cómo hace que un mexicano tenga un yate de 160 millones de euros? Y no paga impuestos. Y el trabajador más humilde le llega el chingadazo del 35% de impuestos sobre el producto de la red. Eso es infame, eso se tiene que acabar. Pero por otro lado, nosotros necesitamos, el ejemplo del magisterio me va a servir. Me dicen los maestros, ¿ya pararon la evaluación? No. Solo les pedimos que la paren. Uy, ¿entonces qué hacemos? Pues no la hagan, chingadazo. Pónganse el corazón en su lugar y plántense. Defiendan su derecho. Ya no están corriendo grandes riesgos porque ya dijimos que la reforma va para atrás. Hay la seguridad que la reforma educativa se va a echar para atrás. Y aún así, siguen de temerosos. Pues, ¿cómo vamos a cambiar el país si la gente no hace la parte que le corresponde que no es suficiente con el voto? De igual manera, el ingreso de los mexicanos. Todos deberíamos ganar bien. Todos deberíamos ganar bien. Y además de tener un buen salario, seguro social, aguinando, vacaciones, pensión, jubilación. Todos. Todos. ¿Por qué no será eso? No solo porque se haya quitado de la ley esos derechos. Antes de que se quitaran esos derechos de la ley laboral, muchos mexicanos aceptaban trabajo sin esos derechos. ¿Cierto o no? Bueno, si nosotros no defendemos nuestros derechos, como chingados va a ser suficiente que estén en la ley, nosotros tenemos que hacer un proceso de organización de trabajadores del campo y la ciudad, de sindicatos verdaderamente democráticos y que defiendan los derechos de los trabajadores para que se respeten estos derechos. Y debemos generar un proceso de organización en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos, en las escuelas, en todos lados, para que haya un poder popular organizado que haga valer nuestra fuerza y nuestros derechos. Porque si no, la situación no va a cambiar. Miren, me han tocado trabajadores y las gasolineras que no les pagan. Y yo les digo, ¿cómo que no les pagan? Si la ley dice que te tienen que pagar por trabajar, pues que vivimos de las propinas, pues no se dejen, cabrones. No se dejen. O sea, no puede ser. Pero la gente necesita organizarse porque a veces es muy difícil enfrentar solo la prepotencia del sistema económico existente. Yo creo que hay que cambiar. Yo creo que hay que cambiar no solo las leyes, no solo el sistema político, no solo aplicar austeridad, porque esa austeridad no va a alcanzar. Eso que nos ahorremos ahí no va a ser suficiente. Hay muchísimos agravios. Ayer se acercó un grupo de extrabajadores de altos hornos que cuando vendieron altos hornos los regalaron. La ley decía que les deberían dar el 5% del producto de la venta de la empresa a los miles de trabajadores. No se los dieron. Y ellos siguen reclamando ese dinero. Pues tenemos que dar. Y así como esa deuda, hay un chico. Bueno, en la Cámara de Diputados hay como 600 trabajadores que están corriendo a mí. Muchos de ellos trabajaban para el PRI. Y al PRI le valió madre siempre contratarlos y que fueran trabajadores de la Cámara y reconocerles sus derechos. Si nosotros absorbemos todo eso, que sería un acto de justicia, todo eso va a costar dinero. Pero si los absorbemos a ciegas, había como 150 aviadores de su paisano Osorio Chongo. Parece, ya confirmaremos este dato, que había algunos que ganaban 170 mil pesos mensuales. Y no eran diputados. Díganse. Díganse lo que les comento. Está cabrón. Está cabrón. Tenemos que enfrentar todas esas cosas. Yo cierro planteándoles un tema. Bueno, yo creo que hay que recuperar todo. Empuertos, aeropuertos, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, vaca, petróleo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Yo creo que hay que apoyar proyectos como el de aquí, etcétera. Comunitarios. Donde la gente se organice, reciba apoyo. Aquí más que apoyo se los han madreado, ¿cierto? Ya quisieran que por lo menos no se los madrearan. ¿No? Si no me dan por lo menos que no me quiten. No, no. Tenemos que apoyar proyectos comunitarios para que la gente viva bien, salga adelante, tenga derecho, como decía Ricardo Flores Magón, a vivir y a ser felices. ¿No? Entonces nosotros tenemos que hacer que ni un niño ni una niña trabaje, que todos los jóvenes vayan a la universidad si quieren estudiar y tengan un lugar, que todo el mundo tenga un techo. ¿Hace cuánto que no se hace vivienda para el pueblo trabajador? Que todo el mundo tenga seguridad social, que todo el mundo coma tres veces al día, que haya libertad y justicia de lo que sobre para pollo. Yo solo quiero cerrar con un tema, porque no quiero que por los medios desinformen y estoy comentándole a la gente lo que voy a hacer. Yo voy a plantarme en contra de que quiten el fuero. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El fuero no es un privilegio. El fuero es una protección. Tú no le pides a un miembro del ejército que se quita el chaleco altibalas y vaya sin protección. No es ese hombrecito y anda igual que nosotros. No, cabrón, pues su tarea implica que tenga esa protección. No le pides a un bombero que entre encuelado a un edificio en llamas. No, o sea, su tarea implica. No le pides a un jugador de fútbol americano que se quite el casco, que se quite las sombreras, que se quite la protección y se agarra chingadasos con el que está enfrente jugando. No, es parte de su tarea el tener esa protección. El fuero es una protección contra el poder político y económico que te inventa delitos. ¿Cuántos luchadores sociales en Hidalgo no les han inventado delitos para meternos a la casa, para quitárselos de encima? Lo hemos vivido todos los que hemos sido luchadores sociales. A mí, siendo dirigente de los deudores de la banca, me inventaron en Cancún que le había pegado un puñetazo en la cara a un policía y del puñetazo le habían usado el tobillo derecho. Estuve un año sujeto a proceso. Ahorita nos da risa la chingadera, pero yo tuve que ir un año a Cancún. Tenían el policía que supuestamente yo había agredido con collarín. Tenían los testigos, el dictamen médico, todo. Todo inventaron. Como lo inventaron a López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno que había violado un amparo. No lo quisieron meter a la cárcel. No lo desaforaron. Y no fue gracias al juego y al apoyo popular que se evitó que lo quitaran de la carrera presidencial. Lo habrían metido a la cárcel como tienen a la cárcel en Brasil a Lula en este momento con un falso delito de corrupción para que no les gane la elección de octubre. Lula les iba a ganar la elección presidencial. Y ayer los medios dicen declinó. No cabrones, no declinó. Le prohibieron ser candidato. Le inventaron un delito. Lo metieron a la cárcel. Le han negado todos los derechos. Le inventaron. Patrañas. El departamento que dicen que obtuvo de corrupción no es de él. Ni de ningún familiar, ni de nadie. No lo ha tenido nunca. Fíjense, ¿hasta dónde han llegado? En Brasil y en todos lados. En Argentina le están inventando un delito de corrupción a la expresidenta Cristina Fernández porque saben que en las próximas elecciones le gana Macri que tiene hecho un desastre a Argentina. En Ecuador le están inventando un falso delito de corrupción al expresidente Rafael Correa y como no tienen fuero los pueden meter a la cárcel. En el mismo Ecuador al vicepresidente Jorge Clás con fuero le quitaron el fuero y lo metieron a la cárcel con un falso delito de corrupción. Aquí Rosario Robles tan tranquila y saben unos días y seguirá tan tranquila porque no es el fuero. Los dos porros que soltaron de la UNAM tenían fuero. No, no tenían fuero. Los soltaron por la impunidad y porque están ligados al poder. ¿César Duarte tiene fuero, el exgobernador de Chihuahua? No, no tiene fuero y no lo quieren extravitar. ¿Alejandro Gutiérrez, tesorero del PRI, que lo van a soltar? ¿Ya le retiraron todos los cargos? ¿Tiene fuero? No, no tiene fuero. ¿Los alcaldes tienen fuero? ¿Los alcaldes de todo Vidalgo han tenido fuero? No, no tienen fuero. ¿Algún alcalde corrupto ha habido en Pachuca, por ejemplo? ¿No? ¿Un poquito? ¿Por qué no los han...? Aquí también, Liz Miquilpa, algunos han tenido. Bueno, ¿tienen fuero? No tienen fuero. ¿Por qué no los tocan? Porque es la red de complicidades. No es el fuero lo que está generando esa impunidad. Imagínense que fuera López Obrador presidente lo va a hacer y que le sacan lo del fideicomiso siendo presidente, el fideicomiso con el que ayudó a los damnificados que dijeron que era falso, que había corrupción, y un juez de Quinta lo mete a la cárcel y nos quedamos sin presidente por una maniobra judicial, porque el presidente no tiene fuero. Es verdaderamente irresponsable. Pablo Gómez es un irresponsable porque él ha sido legislador muchas veces y sabe la importancia del fuero y no es ningún ignorante en la materia. Bueno, es tan absurda su propuesta que saben que todo el gabinete de López Obrador, incluido el presidente, no tendrían fuero, pero habría un miembro del gabinete que sí tendría fuero. ¿Quién? El secretario de la Defensa. Porque el fuero militar lo mantienen. ¿Por qué si dicen que hay que quitar todos los fueros? Mantienen el fuero militar. Bañado en sangre el país por la participación del Ejército en la mal llamada guerra contra Ignacio. A mí me parece que está siendo sumamente irresponsable el movimiento, porque el propio Andrés Manuel está proponiendo quitar el fuero, está siendo sumamente irresponsable y nos pone en una situación de muchísima vulnerabilidad. A mí me da lo mismo el fuero o no. A mí si algo me pasa, es evidente que la gente sabría que es por las posiciones que detengo, que es por las luchas que doy. Pero con estas campañas de medios que hay, miren, yo uso transporte público, me muevo en mi camioneta hasta en el taller ahorita, pero cuando salga seguiré yendo a la cámara en el metrobús, porque me queda a dos calles de mi casa el metrobús y me baja a dos calles de la cámara. Me queda muy cómodo. Pero hay horas en que va llenísimo. Y yo subo y va lleno el pinche metrobús y veo mujeres y digo y la madre, hermano, no me vayan a acusar de cualquier cosa. Alzo las manos, echo el culo para atrás, para pasar, pido permiso 20 veces. Porque, claro, ahorita te acusan de acoso sexual. A mí me tendrán que acusar de ocaso sexual porque ya estoy viejito. Pero te acusan de acoso, hijo, en la chingada. Ya te hicieron pedazos la vida. No, acá no, sin fueron. Voy a la discusión. Logro que metan la iniciativa y la aprueben de que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos. Voy a la sesión clave. Me acusan en el camino de que acosé a una usuaria del pinche metrobús. Se chingó la escuela. No llego a la sesión. Me inventan un delito y me hacen pedazos la reputación y ni siquiera puedo defenderme porque las campañas de los medios che, el pinche y no, oña, eres un depravado sexual y tal y te hacen pedazos la vida muertos de la risa. Mientras que teniendo cuero puedes ir a la cámara y te defiendes de cara a la nación. Por lo menos tienes ese momento. Porque el cuero no te da impunidad. Si tus compañeros dicen no, si cometió el delito hay que quitarle el cuero y que vaya a ser frente a la justicia. Se chingó el asunto. Y si dicen, no es cierto, esta es una calumnia dicen, ahí se argumenta de por qué no. Retira la protección que tienes. Todos los parlamentos del mundo tienen fuego. Todos los presidentes y jefes de estado del mundo tienen fuego. No, no es una invención mexicana para generar corrupción e impunidad. Es un desarrollo de la humanidad sabiendo que quienes juegan esos equilibrios de poder les pueden inventar delitos para quitárselos de encima. Entonces, los medios nos han ganado hasta ahora esa batalla de que hay que quitar los pluris, por favor. La representación proporcional de las minorías. La gente se va con todas esas campañas donde que no votan por ellos. Claro que votas por ellos. En la boleta está la lista de los diputados de representación proporcional. Lo que hay es mucho desconocimiento y nos han metido el odio sobre lugares, sobre situaciones donde no está verdaderamente el problema. Es cierto que antes de esta legislatura, como se los dije yo en tribuna y voy terminando ya, viven del pueblo y traicionan al pueblo, les dije a los legisladores del PRI y el PAN. Y es cierto que muchos legisladores han traicionado al pueblo. Pero eso no es pretexto para decir que todos somos la misma cosa. Nosotros vamos a cumplirle al pueblo. Ya iba terminando, pero antes que se me olvide. Andan por ahí diciendo, creo que fue una declaración desafortunada del próximo secretario de Hacienda, de que la pensión para adultos mayores no va a ser a los 65, sino a los 68. De ninguna manera. Se dijo a los 65 y a los 65. ¿Cómo regreso yo? ¿Cómo regreso a mi distrito a decirles, fíjense que somos rependejos, hicimos malas cuentas, no alcanzan? Pues no, eso no se puede. No se tiene que cumplir. Lo que se ofreció en campaña se tiene que honrar. No vamos a echarnos para atrás en ninguno de los compromisos de campaña. Si hay que dejar de pagar la deuda externa, antes dejamos de pagar la deuda externa, que no cumplirle al pueblo de México. Así es que vamos a necesitarle su apoyo, compañeros y compañeras. Se va a poner eso de que la transición está siendo terza, es pura pinta. Abajo, las fuerzas oscuras están con todo para... Si pueden tirar al gobierno López Obrador lo van a hacer, no seamos ingenuos. Si pueden pasarnos encima lo van a hacer, ya lo han hecho. Este primero de julio no nos detuvieron no porque no quisieran, es que no pudieron. Hicieron el fraude, como siempre, pero no les alcanzó. ¿Ustedes creen que Omar Vallad reconoció la elección porque sí? Si ahí están maniobrando en el Congreso, ahí están haciendo chingaderas a pesar de que son minoría. Ahí están queriendo voltear las cosas que el pueblo decidió con votos el pasado primero de julio, con maniobras. No, si no se van a ir, si no nos ayudamos a que se vayan. Yo hablé con Omar Vallad, fue diputado conmigo. Compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel? No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, con ir a chingar, ¿no? Estás mentiroso. Hay quien se lo crea, cabrón, ¿verdad? Hombre, si me invito un paste no me lo como, cabrón, seguro está envenenado. No, chingues, no hay que creerles nada, no hay que creerles nada. Hay que acabar de derrotarlos, hay que no tener consideración. Lo digo con toda responsabilidad. Eso quiere decir que no deben decir, no, sí, sí. No, no. Civilizada, democrática, sin violencia. Aquí en los Miquilpan vimos lo que piensan del pueblo. ¿Qué respuesta le dieron al pueblo que se levantó contra el gasolinazo? ¿Qué respuesta le dieron? Llegaron con la Policía Federal, con armas, mataron dos jóvenes que alzaron la voz contra esta barbaridad. No, no son ningunas salmitas bien hechores. Es muy fuerte la batalla que tenemos que dar. La gente me dice, y ya iba terminando, pero me acuerdo, pues me da un corazón lo de la gasolina. Nosotros no dijimos en campaña que íbamos a bajar el precio de la gasolina. Están mintiendo nuestros adversarios. Sí tienen que bajar en algún momento, pero tenemos que construir la refinería. Dice Andrés Manuel, yo voy más lejos. Tenemos que recuperar el petróleo. Tenemos que poner toda esa riqueza nuevamente al servicio de nuestro pueblo. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer una educación pública, laica, gratuita, de excelencia para el pueblo. Vamos a hacer que los mejores servicios de seguridad social sean para el pueblo. Vamos a hacer... Bueno, ayer votamos porque bajen el precio de las casetas. Si no lo bajan, tenemos que tomar medidas para que lo hagan. ¿No? Ya. No vamos a quedarnos con los exhortos. Yo no les adelanto, pero ya tomé una decisión para que no mañana, porque está muy cerca, pero el próximo martes, si las autoridades no han hecho caso de suspender los exámenes, vamos a tomar una decisión porque se suspende, porque se suspende, porque la reforma va para atrás. Este Congreso va a estar al servicio del pueblo. Vamos a defender los derechos de la gente. No les vamos a fallar. Es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad. Para eso estamos ahí. Yo no le acepto y con eso cierro. A mucha gente, la macadería, vives de mi dinero. No, no, yo no vivo del dinero de nadie. Vivo de mi trabajo. En el momento que tú pagas tus impuestos, el dinero deja de ser tuyo. ¿No? ¿A poco cuando tú le das a la horrerá, le dices, vives de mi dinero? No, cabrón, tu dinero deja de ser tuyo. Te dan unas chingaderas a cambio. ¿No? Y el dinero se fue. ¿No? O le dices, al que te vende la carne, vives de mi dinero, cabrón. No, pues, le estás comprando la carne. ¿No? Y él se lleva tu dinero, que deja de ser tuyo en el momento que se lo entregas. Igual, cuando tú le pagas al gobierno tus impuestos, el dinero deja de ser tuyo. Es dinero del pueblo. Pero es cierto que es dinero de todos y que debe gastarse en beneficio de todos. Entonces, esa insolencia de vives de mi dinero, no, no, yo vivo en mi trabajo. Y trabajo mucho. ¿No? Hoy, quiero decir, se los han de terminar, pero me pedían que me quedara a un evento de transportistas muy importante que había ahorita a esta hora. Dije, no, no, yo ya me comprometí. Sí, porque desde que vine hace varias semanas acá, al Toyán, me pidieron los compañeros que viniera para acá. Pero como es un celo de la chingada. ¿No? Dije, no, cabrón, ya no me quedé a comer allá. Si paso a comer con ellos, van a decir que qué chingados se hago aquí. Si ya está, porque hay diferencias con el alcalde, con el diputado federal, con las comunidades, con la chingada. No. Necesitamos unidad, compañeros. Necesitamos unidad. Vean, lo que miro porfirio no fue ninguna chingadera. Un agravio grandecito. Grandecito. Lo que dijo de mí es muy majadero. Y muy injusto, sobre todo. Pero yo alzo la mira, y lo más importante es el pueblo. Y nuestra unidad es fundamental. Así es que olvídense de chingaderos. Entonces, hay que fortalecer la unidad del movimiento. Eso no quiere decir que seamos ingenuos. Eso no quiere decir que perdonemos. No, no, yo anoté. Yo anoté. ¿No? Pero lo importante es sacar el barco adelante. Entonces, la unidad es muy importante, compañeros y compañeras. Eso es fundamental. Y luego en la tarde iba, me invitaron a comida con compañeros del PT. Hace un montón que no veo al dirigente del PT. Cabrones, todavía me deben donde los representantes de Casilla van. Entonces, más me valía haber estado ahí en la pinche comida. Pero no, yo ya me había comprometido a venir acá. Voy a un evento a las cuatro y media en la plaza principal de Xmequilpan. Así es que nosotros vamos a estar dándole prioridad al acercamiento con la gueta, a las reuniones, a las discusiones, al intercambio. Por lo mismo, les propongo que ahorita que termino ya, se abra una ronda de cinco intervenciones. Si van a ser intervenciones que sean breves, no van a agarrar monte como yo. Si son preguntas, tomo nota y las contesto en bloque al final. Si son críticas, bienvenidas todas. Yo no tengo ningún problema ni miedo a lo que la gente quiera comentar. Y una vez que terminemos esa ronda, vemos si ya le paramos o si hay tiempo para una segunda y última ronda. Solo les pediría que piensen los que van interviniendo que en la medida que sean lo más breves posibles, permiten la intervención de más compañeras y compañeros. Yo quiero agradecer aquí a mis amigos y a mis compañeros del TEP la invitación a su casa, a este lugar que con tanto esfuerzo y trabajo se ha venido desarrollando. Como decían, aquí hay 20 años de trabajo, pues claro, tú ves verde ahí. Ese verde, si no se cuida, no sigue verde. Sus árboles, estas albercas maravillosas que tienen, todo el trabajo que hay, que se ve que no solamente hay mucho trabajo, sino hay mucho amor, mucho cariño, mucho compromiso con la tarea que se viene realizando. La verdad es que los felicito, no es una cosa menor. Ahora sí que uno puede presumir mucho de sus logros, pero cuando están a la vista, ¿quién se los discute? O sea, pueden decir risa, pueden criticar, pueden decir lo que quieran, pero ahí están. Y vuelvo a hacer un llamado a la unidad, miren, yo no soy ni nuevo ni ingenuo en política. Winston Churchill, que no era de izquierda, pero era muy vivo, decía que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces, yo sé que es cabrona la lucha interna, es dura, es difícil. ¿Y qué hay de todo? Y más ahora en esta revolución. Ahí, puta, hay de todo, hay de todo. Y se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Ya vieron, y ya voy a terminar y me acuerdo de cosas. Ya vieron cómo está Morelos. Había quien decía, no apoyen el Cuauhtémoc Plan, ¿no? No, va a ser un buen gobernador. Y yo decía, no, sí, van a ver, y la unidad, y se sacaron la foto, que la cuauhtémilla, y la no sé qué, y la chingada. O sea, los madrazos andan a ver. Porque no es fácil. La tarea es mucho más fácil unirse cuando se trata de intereses económicos. ¿A quién vamos a robar? ¿A quién vamos a chingar? ¿Cómo vamos a hacerlo de esto? Eso es mucho más fácil. Por eso la derecha, de manera muy rápida, se pone de acuerdo. Nosotros no, porque no queremos fastidiar a nadie. Lo que queremos es que el pueblo desarrolle sus potenciales, que haya libertades, que nuestra patria sea libre, independiente y soberana. Y eso, hay mucha discusión del camino, de las formas, de las maneras para llegar a esos objetivos. Entonces, no nos desesperemos y no actuemos con ingenuidad. Yo no le pido a nadie que renuncie a sus principios, eso nunca. No le pido a nadie que renuncie a sus ideales, de ninguna manera. No le pido a nadie que renuncie a sus metas y a sus objetivos de vida. No, lo que le pido es que en la medida de lo posible preservemos la unidad, porque la unidad es fundamental para impulsar los objetivos que tenemos por delante. Ay, me están pasando aquí, este... Bueno, sí, es el parque, el TEP, se llama este parque de diversiones, que es de la comunidad del mismo nombre. Y me reiteran lo que ya aquí les anunciaron, está entre los diez mejores del país. Por supuesto, yo quiero hacerle un agradecimiento especial, lo había hecho, ya se me movió, acá está. A José Huerta, quien encabeza la tarea aquí de este esfuerzo de 550 comuneros, me están comentando. Nuestro compañero Raúl Torres acá, que es el delegado de la comunidad. Está Noel Huerta, donde anda el gerente del hotel, con él tengo que quedar bien yo, porque quiero venirme un día a quedar por acá. Y está también, hay varios periodistas de veras que con mucha paciencia me están esperando, porque les dije que había notas. Espero que lo que haya dicho hasta ahorita les sirva, pero todos los voy a platicar con ellos. Y en particular me piden que salude a Ana María Salomón, que fue editorialista del Universal y que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Y abrimos el micrófono para si hay alguna pregunta. Es más, no sé si les parezca demasiado, pero si a los compañeros de prensa tuvieran alguna pregunta, me permiten que sean los primeros en preguntar. Claro. Si me permiten, compañeros. Si hay alguna pregunta de la prensa, ahora sí que para que vean que nos la echamos así. A ver a Miguel. Acercate a Miguel. ¿Qué? Acercate a Miguel. Y si no quieren, al final, platico con ustedes, eh. No, 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 no estoy queriendo ponerlos en platicamento, pero si querían de una vez... No, al final. Al final. Bueno, entonces abrimos al auditorio la situación. Muy bien, si gusta tomar las ocho. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. A ver, se anota Eudar Villa Padilla. ¿Quién? ¿Quién más? Sí, compañero. El... El... El doctor. El doctor Eloy. Mario. Mario. Araceli. Araceli. Bueno, esta es la primera ronda y abrimos una posterior. Eh... Vamos a acceder... Alguien que me ayude con el otro... Ah, solo tenemos dos micrófonos. Entonces... A ver, Eudar. La llevamos para allá. Ahí están bien. Pues primero para darte las gracias y reiterarte mi admiración y respeto hacia tu persona. La verdad es que muy pocas veces estoy de acuerdo contigo, pero en esta ocasión me comportas de acuerdo en casi todo. Y respeto tu lucha social y créeme lo que he estado al tanto y la respeto y la admiro. Eh... Respecto a lo que decías del lado de la prensa, creo que el mismo Juárez en su momento, cuando fue presidente de la República, recibió críticas y las recibió muy fuertes. Yo creo que no deben detener los de Morena, piel de gallina, ¿no? Creo que para eso estamos los críticos, incluidos cuando somos críticos de nuestro mismo partido. Yo soy panista y siempre he sido crítico al interior de mi partido. Y creo que, bueno, pues tenemos que enseñar las cosas que nos parecen mal. Lo que hizo Morena en el Congreso, en la Cámara de Senadores, con este señor gobernador, creo que fue reprobable, y tenemos que denunciarlo, ¿no? Este, a mi parecer, discúlpame, fue un mayoriteo absurdo. En la primera ronda se votó en contra, en la segunda ronda se pusieron de acuerdo, le deben favores, o así quisiera parecer, hacerlo parecer. Nos sumamos, quiero decirte que sí nos sumamos al trabajo del presidente electo, eh, la verdad nos sumamos, aunque no hayamos votado por él, pero nos sumamos. Nos sumamos porque somos mexicanos y estamos a favor de eso que tú dices, y que algo que ha pergonado mucho el Partido Acción Nacional, que es el bien común y el humanismo social. La responsabilidad no nada más es de los de Morena, es de los diferentes actores públicos y sociales con el Congreso del Estado. Reprobamos el actuar de los legisladores del Partido Acción Nacional, y aquí lo digo públicamente, los miembros activos de Acción Nacional no estamos a favor de lo que está haciendo el señor coordinador Azai. Por lo demás, pues nos hicieron creer que los de Gasolinazo iban a bajar, y así parecen varias publicaciones de YouTube. Eso es lo que nos hicieron creer. Ahora, bueno, pues parece ser derecha reversa. Entendemos que no es fácil, eh. No es fácil la situación, este, capaz es una cosa estar, este, en la responsabilidad social de gobernar un país es otra. Pero con todo y eso, me mueves, creo que llegó en el momento oportuno de tanta corrupción. Y creo que tiene razón, hay que ver para adelante. Pero también tenemos que ver el hecho de que tenemos que criticar a los presidentes municipales como el de aquí. Cuando hacen obra pública, cobran su comisión, que son corruptos, y también a los diputados federales y de todos los partidos. Y bueno, ahora es todo, mis felicitaciones hacia tu persona, y pues como le digo en Facebook a mis amigos, mi compita es Noroña, y estamos contigo, eh. Muy bien, Cali. Muy bien, Cali. Sin preámbulos, el doctor Eloy Prejo Prejo. Buenas tardes. Eh, saludo la presencia del diputado de Oroña, le agradecemos su visita. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no se debe dejar desprotegido al presidente de la República. Totalmente de acuerdo. No sé, me parece que mencionaste que te ibas a poner. Y no sé qué se puede hacer a nivel de la Cámara, pero creo que debe de hacerse todo para dar para atrás a esa idea de quitar y de poner en las manos de los enemigos, realmente, a que el presidente pueda ser juzgado en su momento. Por otro lado, este, estamos atentos de la agenda legislativa de los senadores. Han, han propuesto treinta y dos puntos, todos ellos fundamentales. Me parece que antes del primero de julio iba a ser imposible ninguno de ellos, y ahora creo que, eh, podemos estar desplazados. No sé, sin embargo, noto que no se menciona tocar lo de la reforma energética, tampoco se menciona dar marcha atrás a todas las privatizaciones, a lo que mencionas casi siempre en tus discursos, a recuperar todo. Ebría, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tampoco se menciona nada sobre los derechos humanos. Ese es mi comentario, quisiera saber tu opinión, qué se puede hacer también para ampliar eso. Creo que nosotros podríamos ir directamente a ver al senador que nos corresponde y darle nuestro punto de vista. Muchas gracias. Aplausos Si gusta, lo escuchamos, este, diputado, o quiere escuchar otra intervención. Muy bien. Mario de Torlán. Ah, por acá. Buenas tardes, compañeros, a todos. Bienvenido y gracias por visitarnos. Digo, porque los diputados todos lo más ganan, ya no regresan. Bueno, yo lo que siempre le he pedido a los diputados que han venido a visitarnos, cuando necesitan el voto, es que se pudieran hacer una iniciativa de que los sueldos de los burócatas fueran carcacionales. Porque no sé si usted sepa, que en la mayor parte del país, proyectos productivos como estos de los núcleos agrarios, de las comunidades indígenas, vivimos de la gente, de los burócatas, ¿no? Entonces, cuando la quincena les llega, por ejemplo esta, que es viernes, la gente sí sale a las zonas rurales, o sea, a las zonas, digo a los pueblos, ¿no? Salen de las ciudades, desgraciadamente cuando las quincenas les toca entre semana, miércoles, jueves, no vienen, porque yo creo que se queda el dinero en los centros comerciales. Entonces, si usted pudiera hacer ese favor de subir iniciativa, y que los burócatas fueran, este, ganaran carcacionales, pues digo, entonces el dinero, la economía sí, sí, en todo el país se desarrolla. Por ejemplo, nosotros aquí, en nuestra región, vivimos de la ganadería, de la agricultura, pero el turismo es el que viene a consumir, entonces por eso nos preocupa que más de turismo, no queremos que el gobierno nos regale simplemente que se hagan iniciativas, o sea, que todos ganen, ¿no? Entonces ellos bajan y nos traen dinero, y todos nosotros que nos dedicamos a esto, a los servicios, entonces vienen turistas y gastan su dinerito, y todos nos beneficiamos, los lecheros, agricultores, y todo. Yo sí le pedí, por favor, sí le he pedido a todos los diputados senadores que nos han visitado aquí cuando han querido el voto, y creo que nunca han hecho caso. Yo, por ejemplo, cuando fue el terror, lo que decía, o sea, no hay que hacer tanta propaganda en la televisión, digo, hay cosas que pueden buscarle, y eso sí nos ayudaría a todas las comunidades rurales, o sea, sí nos ayudaría, si hacen esto, con una iniciativa de esas, que los sueldos sean carcacionales. Gracias, ¿eh? Gracias por visitar. Muy bien, María. Bueno, 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 buenas tardes a todos. Yo soy promotora social desde hace 25 años, trabajo en las comunidades, en las bases, y me preocupa esa parte de qué tenemos que hacer todos los ciudadanos, más allá de ser militantes o simpatizantes de un partido, de un movimiento, de lo que sea, cuál es la tarea que nos toca. Y a mí me gustaría, porque veo muchas caras que estuvimos el domingo aquí en el foro, que sí vayamos tejiendo para ir consolidando habilidades sociales, que nos ayuden a de veras hacer política y no brilla, que era lo que conversaba al principio Gerardo, que están, que están discutiendo puras tonterías o nos gastando la pólvora en inviernos cuando lo de fondo, lo profundo, se va dejando de lado. Entonces, sí me gustaría que los que estamos participando aquí y con la ayuda del diputado, pues vayamos haciendo estrategias para desarrollar habilidades sociales que nos permitan dialogar. Decía que si las compañeras no participan, pues por algo será, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ir haciendo pero ya para que esto vaya mejorando? Y que todos pongamos nuestro granito de arena, porque suena bien, hay que hacer, pero el punto es cómo y qué para empezar ya, porque sí, el rumrum de los medios de comunicación es muy fuerte y si no hay educación, si no hay formación política, pues la batalla se pierde muy fácilmente. Esa es mi intervención que queda más bien como propuesta y como inquietud. Gracias. Buenas tardes compañeros, buenas tardes diputado Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Creo que su plática, sus planteamientos, desde mi punto de vista, pues son muy correctos. Creo que es lo que se necesita en este momento, acercarse al pueblo, a la gente, como decía la compañera, pues hace mucha falta la formación política, ya que, pues suceden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sobre todo ahora con el triunfo de Otto Sobrador, bueno, pues hay mucha gente que se está aprovechando. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Se dice que Morena no es un partido de izquierda, sin embargo, hay muchos militantes de izquierda en el partido. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la izquierda en este periodo y cuál va a ser, pues a largo plazo o a mediano plazo, el futuro de la izquierda en México? Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar a nuestro amigo procedente de Chincuantla, Rey. Adelante. Igual, buenas tardes a todos, diputado. Bueno, la cuestión, más bien una pregunta en cuestión de la gobernabilidad, yo creo que ese es el reto más grande del gobierno, no nada más por las siglas. Le pongo el ejemplo aquí, en todo el estado se ganó un municipio, nada más, fuimos partícipes de ahí, gente que éramos perredistas, nos ponemos a la sombra de Morena, porque no hubo chance de ir en verde, y ganamos, pero enseguida, los tropiezos se van perdiendo, digo, al grado de que todos los que hicieron ese triunfo, pues, fueron de alguna manera saliendo, ¿no? A lo mejor las ideas, o que sea, da temor pensar que esto pudiera hacerse a nivel nacional, por eso la gobernabilidad. Yo creo, la pregunta más, más bien va por este, usted, ¿qué mecanismo cree que es el necesario en este momento para hacer contrapeso llegado el momento en la cuestión de gobernabilidad? Porque yo lo veo en usted como la parte, una parte fundamental, que pudiera poner ese equilibrio llegado su momento y la necesidad de hacerlo, y que no esto se vuelva en su momento un autoritarismo, vayamos a salir de Guatemala y entrar a Guatempiol, dejemos corrupción y otras, otros males, que usted ya mismo dijo, no son suficientes, arreglarlos, y sí llegar a otras situaciones quizá un tanto más difíciles, aunque no se pierda el rumbo. Yo creo que en ese sentido, de un punto de vista muy particular, usted forma parte fundamental. Y lo sigo en redes, lo sigo con su ideología, y entiendo que usted siempre quiere la unidad, pero yo sí le haría esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias aquí al diputado Gerardo Fernández Noroña, al cual seguimos mediante sus redes sociales. Aquí muy puntualmente quiero hacerle tres preguntas. Gracias, se expone que el PP, el PES y Morena fueron en alianza a nivel nacional, ¿y por qué no hubo esta alianza para ser una mayoría de la izquierda y no tener que llamar a los de derecha o del partido del centro para ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Otra pregunta es en referencia a que el día de ayer se decisionó en el Congreso del Estado de Gerardo y el PRI, con un solo distrito que ganó en San Felipe de Isatlán y el Partido de Morena gana 17 distritos electorales, el PRI quiere seguir teniendo el control absoluto de la Cámara cuando la ley orgánica del Poder Legislativo dice en su artículo 98 que el partido que obtenga la mayoría de distritos electorales o la mayoría de diputados locales tendrá que precedir la Junta Local del Congreso del Estado. Esa es otra pregunta. Y por último, yo creo que aquí en nuestro Estado las presidencias municipales no son herencia y aquí yo quisiera pedirle que usted que tiene más conocimiento en leyes si se pudiera hacer un decreto desde el Congreso del Estado para que se disolvieran los sindicatos en las presidencias municipales puesto que muchas veces el presidente cuando llega ya tiene prácticamente un 30-40% de trabajadores cuando yo creo que alguien que desea gobernar bien para su municipio necesita llegar con todo su equipo de trabajo. Es cuanto. Muchísimas gracias por mi invitación. Bueno, pues esta es la primera ronda de las preguntas y vamos a escuchar a la diputada Maraña. Yo creo que va a ser primera y última, porque fueron varios temas. No creo que nos alarguemos más. Bueno, primero estoy de acuerdo con mi compañero panista que, suena paradójico, ¿verdad? Pero como esta alianza ha sido muy amplia, estaba yo sentado con Germán Martínez a un lado que se portó bastante bien, por cierto, con Jaime Bonilla de Bancalifornia por otra hora el 1 de septiembre y me comentaba que Germán Martínez, el otro rapanista, iba a presentar una iniciativa para que los matrimonios de la diversidad sexual recibieran seguro social porque los discriminan y la presentó además, o sea, se va a aprobar, no tengo la menor duda. Es cierto que Cuárez recibió críticas muy fuertes de la prensa, pero es cierto también que la prensa no servía en ese momento como hoy tan descaradamente sirve a los poderosos económicamente. No, nosotros no tenemos problema en la crítica, ni tenemos problema en que haya ese ejercicio. Lo que es muy lamentable es que mientan tan descaradamente. Por ejemplo, toda la campaña que se fue en mi contra, nunca dijeron que yo estoy cuestionando la violación de Peña al artículo 69 constitucional. Ahí se hace en que la Virgen les habla, cuando yo he estado insistiendo que ese es el problema de fondo. Y nosotros no le hicimos creer a nadie que íbamos a bajar el precio de la gasolina. Yo ahí están todos mis discursos de campaña, los de Andrés Manuel también porque ahora Dante Delgado en su intervención él es senador y en su intervención el primero de septiembre dijo que Andrés Manuel se había comprometido a bajar el precio de la gasolina y que mientes. Presenta el discurso donde Andrés Manuel hizo ese compromiso y no lo presentó. Mandó un video viejo de cuando le propuso la fracción de Morena, que era una fracción de solo 30 diputados, que se revisaran los impuestos a la gasolina. Nosotros yo en lo particular he insistido que si no recuperamos el petróleo no vamos a, nosotros no vamos a bajar la gasolina, sino que no tenemos dinero para hacer frente a todas las deudas que hay con el pueblo de México. Miren, le dijimos a la gente que no permitamos la privatización de Pemex, si quiere decir a la gente, a mí me vale madre que la regalen si quieren, a mí no me da nada, hombre, Pemex da 40% del presupuesto, una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales, se hicieron con dinero el petróleo, no, a mí no me da nada. Bueno, veanlo de esta manera, si dejamos que entreguen Pemex, lo que paga Pemex lo vas a pagar, tú quieres saber quién va a pagar ese boquete en los impuestos, ponte un espejo frente a la gasolina. Eso es lo que está sucediendo ahorita, y si nosotros bajamos el precio de la gasolina, nos hacemos un boquete, no porque ahora seamos gobierno, sino porque dijimos desde un principio que ese era el problema. Yo creo, lo vinculo con la segunda pregunta que hacía el hoy, que no están planteando dar marcha atrás a la reforma, hay que dar marcha atrás. O sea, yo quiero entender, ya lo veremos el primero de diciembre, porque es una espera muy larga, desde el primero de julio hasta el primero de diciembre es mucho tiempo, es muy peligroso. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho de aquí al primero de diciembre para que llegue López Obrador y tome las riendas de la presidencia. Pero una vez tomadas las riendas, ya vamos a saber, ahora sí que vamos a saber para dónde va. Ha dicho de todos modos que él quiere revisar los contratos, y yo creo que al revisar los contratos que ha otorgado Pemex, ahí se va a ver toda la corrupción, va a haber contratos para Carlos Salinas, para Calderón, para toda esa pandilla de ropianes, y eso va a ser bien para decirle al pueblo, miren, esto tiene que irse para atrás, no puede seguir así. Quiero pensar que esa es la idea. De todos modos me preocupó que dijo que va a meter varias licitaciones en diciembre. Yo creo que eso debería parar, que debería darle a Pemex todo que privatizaran el petróleo. Y creo, sin duda, que deben todas las privatizaciones echarse para atrás. Yo voy a empujar desde la Cámara esa posición. Comparto contigo que no se debe retirar, lo expuse, el fuero. Se puede, yo creo que se puede hacer un cambio a la ley para que el presidente sea juzgado por delitos de corrupción o por delitos electorales. Eso se puede hacer, pero con fuero. Esto quiere decir que si lo acusan de corrupción, no queda impune. Se promueve que se le quite el fuero y el presidente va y se defiende. Y ahí se ve si el delito es inventado o si verdaderamente debe ser desaforado y puesto en manos de la justicia. Y no quitarle el cuero y dejar que un oscuro juez de cualquier rincón del país lo pueda tirar y pueda dar marcha atrás a lo que más de 30 millones de mexicanos decidieron. Eso sería gravísimo. Los derechos humanos debemos retomarlos. Sin duda, y comparto con él hoy que ustedes deberían a su diputado, a sus senadores, decirles, oye, en estos temas, ¿por qué ellos van a decir, no, es que el pueblo nos está pidiendo quitar el cuero? Y efectivamente así ha sido hasta ahora, pero si discutimos con la gente bien estos temas, la gente va a ver que es un error tomar esta decisión. Mario comenta, a mí me lo dijeron mucho en campaña, me decían, no, es que ahorita aquí andan tocando las puertas y luego no van a regresar. No, sí vamos a regresar. Yo estoy recorriendo aquí, que no es mi distrito, y regreso a mi distrito también. Y luego regreso a mi distrito, voy por ejemplo a una zona de ladrificados por el sismo. ¡Qué milagro, diputado! O sea, acaba de pasar la elección, no la chinguen, hombre. ¡Qué milagro! Y luego son 100 colonias, de aquí a que termino de recorrerlas, ya vuelvo a empezar, y qué milagro, huevos cabrones, y ando recorriendo otros lugares, y ando atendiendo las labores en la Cámara. O sea, hay que también comprender esa parte. Y retomo tu idea, yo no sé, hay que revisarla, pero si efectivamente al pueblo le conviene más que le paguen en viernes, ¿no? Cada dos semanas a los burocratas, pues vamos a consultarlo también con ellos, porque a lo mejor aquellos dicen, no, no, así me dura más el dinero, porque como no cobro hasta después, así no me lo gasto. Pero vamos a ver si ellos también están de acuerdo en que los pagos sean catorciales, pero me parece interesante la idea. Sobre, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que todos debemos responder. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar con hombres y mujeres libres. Uno debe empezar por combatir las injusticias, uno debe empezar por alzar la voz, uno debe empezar por organizarse con los demás compañeros y compañeras en vez de estarnos dividiendo en la colonia, en el barrio, en el ejido, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, organizarnos para luchar, para cambiar las cosas. Estamos en plena revolución, yo sostengo que estamos llevando a cabo una revolución sin violencia y me parece que todos debemos trabajar para democratizar la vida pública, para cambiar las cosas. Miren, pongo un ejemplo simple, no estoy diciendo que si no tiramos basura, si todos nos comportamos mejor, claro que también. O sea, si nosotros hacemos nuestra parte en todo, las cosas van cambiando y no estar esperando que alguien nos resuelva la vida. A mí me da mucha ternura, por un lado, cuando la gente se acerca con sus peticiones, pero a la vez me parece que por ahí no vamos a ningún lado, porque lo que necesitamos es pues no llenar de peticiones al diputado, sino luchar para cambiar las cosas, porque si el presupuesto se usa para el pueblo, la gente no tiene que pedir que la obra aquí, que la obra allá, no, 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 se van tomando las decisiones con la gente, a ver, el presupuesto es de tanto, aquí se requiere la escuela, o se requiere mejorar, o se requiere el camino, o se requiere, y se van haciendo las cosas. Yo creo que nosotros debemos avanzar en esa línea y el ejemplo que voy a poner es un ejemplo simple. Les digo que el otro día fuimos a un evento y al final nos invitan a comer y está la comida muy rica y todo, llegan unas pinches coca-colotas y les digo, oigan compañeros como un pinche coca-cola, una agüita de frutas, cabrones, ya tiene más veneno que una víbora de cascabel, esa chingadera, no, acá hay de dieta, no, esa es peor, esa chingadera, tiene más veneno todavía. Y entonces las compañeras, es que no nos dio tiempo, y entonces les digo yo, pues pongan a los compañeros a hacer el agua de limón, no se les cae un huevo si parten el limón, le echan la azúcar, le dan dos pinches vueltas después de exprimirlo, no les pasa absolutamente nada, ¿no? Yo digo eso, porque tenemos que cambiar todo, en la casa, en las calles, en la colonia, en el bar, todo, debemos modificar modificar las relaciones y ser solidarios y generosos entre nosotros. Morena no es un partido de izquierda, yo creo que es un partido frente, que tiene gente de derecha hasta la izquierda. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Nosotros promovimos, fue Rueda, nosotros estamos promoviendo un espacio de discusión, y Rueda como puesto de la unidad de las izquierdas, ya que hemos ido avanzando, en diciembre va a haber una nueva reunión, yo creo que necesitamos articular una fuerza de izquierda, de discusión, de análisis, de iniciativas políticas, de lucha, de solidaridad, de trabajo, pero me parecería un error que quienes están en Morena dejaran de participar en Morena. Yo creo que es una herramienta muy poderosa, si la democratizan, yo creo que necesitan abrir los espacios de discusión en Morena, dijeron que en la campaña pues no se podía porque era necesario que fuera como un comité de campaña, está bien, ya ha ganado, ahora que no les van a decir uy pues ahora como necesitamos apoyar al presidente hay que decirle a todo que sí, no, 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 la Chile, no, 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 necesita democratizar ese partido, abrirlo, fortalecerlo, vincularlo a las luchas, vincularlo a la organización de la gente para empujar hacia la izquierda esta revolución, porque si no se va a ir hacia la derecha, de eso no tengan duda, Andrés Manuel tiene presiones enormes, enormes de parte de la derecha. sobre el rey, ¿qué mecanismo para hacerle contrapeso? Yo no creo, no va a traicionar a López Obrador, sería suicida para él, después de que remontó tanto, acabar dándole la espalda al pueblo, eso me parecería, no, no lo veo, no lo veo, ahora, nosotros no tenemos por qué confiarnos, hay que empujar, hay que organizar, hay que fortalecer, miren, el poder más grande es el poder del pueblo, el primero de julio se dio, compañero presidente electo es un motor muy fuerte, fue un liderazgo muy importante, le hicieron fraude en 2006, se repuso, le hicieron fraude en 2012, se repuso, le dio un infarto en 2013 en la lucha contra la privatización de Pemex, y veanlo, el cabrón, ¿dónde está? Ahí está, en primerísima línea de combate, un motor extraordinario, pero, el motor más grande es el pueblo, a nosotros nos meten un pinche tiro y aparentemente se acabó el azul, pero el pueblo no lo detiene nada, el pueblo crea sus propios liderazgos, así es que, yo creo que es ahí la clave, más que el contrapeso, empujar hacia la izquierda, al movimiento, empujar hacia las mejores causas de nuestro pueblo, y Andrés Manuel tiene una personalidad muy fuerte, pues no habría llegado a donde está sin ella, cualquier líder tiene una personalidad fuerte, ya no puede ser de otra manera, pero, me parece que más que pelearnos, lo que hay que hacer es apoyar y empujar, y si es necesario, plantear alguna crítica hay que hacerla, sin ningún temor, yo voy a jugar, yo voy a apoyar, Manuel, voy a apoyar al compañero presidente, entonces, mi gobierno es mi compañero presidente, lo vamos a apoyar, pero eso no quiere decir que yo voy a hacerlo incondicional, no lo seré ni de él, ni de nadie, al único al que yo voy a servir siempre, sin ninguna excusa, es al pueblo de México, ahí está mi compromiso, tiene razón nuestro último compañero, de que es un despropósito que fuimos en coalición por ENAPT y PES, y llegando a la Cámara no la mantengamos, pues claro, o sea, se firmó que iba a seguir ahí la alianza, pero la verdad es que se operó mal, por ejemplo, tú ves en la mesa directiva al PRI, ganó 100 distritos, el PRI es chiquitito, y está ahí con una vicepresidencia, en vez de que la tenga el PT o el PES, es un absurdo, todo por nuestra falla, de operación, tenemos 308 diputados, somos mayoría, yo creo que eso lo hemos estado comentando, no necesitaba Morena de los diputados del verde, el PT se los proponía, pero los compañeros estaban muy arrogantes, es cierto, lo que se me pasó la crítica que sea nuestro compañero el PAN a la licencia de Velasco es un despropósito, porque además si se le iban a dar, ¿para qué se la negaron? les digo que están como en el corrido de Adnulfo González, lo conocen, son dos tipos de la revolución, un militar y otro muy bragado, ya ves como eran en ese tiempo, ¿qué me ves? ¿qué me ves? y se sacan las pistolas, se agarran a tiros y cae herido de muerte el militar, y ya se va Adnulfo González y le dice el militar, oiga amigo, no me deje más herido, acábe de matar, y se regresa Adnulfo y cuando se regresa el pinche militar le tira y lo mata, y entonces dice el tiporro, pero que le han logura, si ya habías ganado, ¿para qué te regresaste? así está, Morena se le iban a dar la pinche licencia, ¿para qué se la negaron? desde un principio se le hubieran dado, qué necesidad, francamente, pésimo manera, pésima operación y pésimo mensaje, tenemos que corregir esas cosas, no deben seguirse dando, en el caso del Estado de Hidalgo, es un abuso de Omar Fayad, que siendo minoría quiera tener el control de la Cámara, en Sonora la gobernadora hizo una reforma para que todo lo que hiciera el Congreso ya no valga, porque como tiene mayoría morena dice, no, ya, ese es de chocolate, este pichy Congreso, ¿cómo va a ser? y este cabrón de Omar Fayad lo que quiere es, bueno, soy minoría, pero sigo teniendo el control, pues no, cabrón, ya perdieron, son minoría y que no estén dando guerra, porque yo creo que si siguen de necios vamos a tener que presionar y obligarnos a renunciar, que chingados, que están creyendo, o sirven al cuello o se quieren pedir. Finalmente, no estoy de acuerdo en que disuelvan los sindicatos en los municipios, miren, justo es lo que estoy diciendo, llegamos ahorita a la Cámara y hay 600 trabajadores despedidos, ¿cómo que la chingada? Si los integras ya a la Cámara, pues cada que lleguen nuevos diputados ya no pueden llevar trabajadores con ellos, entonces tenemos que encontrar una manera de que haya trabajadores permanentes que es el servicio profesional que garantice el trabajo y además haya espacios para el equipo que llega para que pueda, porque a veces la gente se la rifa en campaña, bueno, a mí me está pasando, el equipo de campaña de un diputado pues no es chiquito y ahorita llega gente con sus currículum, oye, oye, ¿cómo le digo? si los que me apoyaron en la campaña no los puedo contratar, cabrón, traemos un desmadre con eso y luego con la pinche austeridad que no es pinche, este, un recortadero y la chingada, entonces andamos con dificultades para, para integrar, pero hay que respetar también los derechos de los trabajadores, no podemos estar corriendo a la gente cada tres años, que salgan todos y lleguen nuevos, no, justa cabrón, tenemos que ir de veras formando un servicio profesional del servicio público donde la gente, miren, en Gran Bretaña es impresionante, tiene cosas buenas y cosas malas, no, no es así, ay, qué chingoso, no, pero en eso, saben que el secretario particular, el secretario particular, del primer ministro es de carrera, no es un cabrón que llega contigo, no, no es tu gente de confianza, es un cabrón que conoce bien cómo funciona la oficina del primer ministro y ahí, cambia el primer ministro y el secretario particular, ahí queda, díguense qué nivel de profesionalización de él, aquí, tu secretario particular, es tu gente de confianza, ya parece que vas a querer uno que te dejen, no, madre, que se vaya este cabrón, no, ni lo conozco, cabrón, quién sabe, qué intereses sirva, no, porque también la burra no era visca, los padres lo hicieron, pero yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo un trabajo profesional donde la gente haga su tarea, no, cada que llega un jefe de la dirección de aguas, por ejemplo, no sabe, ni madre, ya que aprendió, ya se tiene que ir, no, está cabrón, hay cargos que deberían la gente permanecer en la responsabilidad, porque son niveles de especialización importantes, en fin, pues ya nos alargamos bastante, compañeros, compañeras, yo espero que haya quedado claro, todavía los periodistas que aguantaron hasta el final, heroicamente, ya se fueron, ya se fueron, no, ya están, entonces aguantaron heroicamente, no la chinguen, dejen platico con ellos, cerremos la charla, yo quiero volver a agradecer a los compañeros aquí de TEP, la invitación, la verdad es que, además vamos a acabar un recorrido que estamos haciendo con ellos, aquí me quieren mostrar la joya de la corona que es el hotel último que hicieron, este, y platico con los periodistas, termino el recorrido, y luego a las cuatro y media quienes nos quieran acompañar, va a ser un meeting, un fuerte ahí, en la explanada principal de Ixmiquilpa, yo sigo, yo sigo insistiendo, compañeros, compañeras, ¿cuándo hay elecciones de alcalde aquí? En dos años, hasta el dos mil veinte, bueno, hay tiempo para prepararnos, hay tiempo para prepararse, hay tiempo para prepararse, hay tiempo para generar la mejor candidatura, la unidad, yo les tiro, de verdad, de corazón, yo sé que aquí en Ixmiquilpa las diferencias son fuertes, yo, bueno, diputados federales, hermanos de alcalde, y andan como buenos hermanos a la greña, también, entonces, yo sé que hay muchas diferencias, pero yo vengo a promover la unidad, no, no vengo a darme cuerda a nadie, vengo a, es muy importante, yo vuelvo a insistir, el encontronazo que tuve con Cordillo, no, en política, las cosas no deben hacerse personales, pero, es, ni modo que uno no sienta, ni que fuera de UNED, y sin embargo, con mucha autoridad les digo que lo más importante es responderle al pueblo, lo más importante es generar la fuerza para cambiar las cosas, eso no quiere decir que si el alcalde, el diputado federal, el diputado local, el senador, no responden, hay que quitarlos, si están traicionando al pueblo, si no responden, si no están cumpliendo con los compromisos que hicieron, hay que quitarlos, también eso, eso así tiene que ser, no es un cheque en blanco para nadie, a mí, me parece que esa parte debe quedar muy clara, y, este, retomo, si no quieren acompañar, a las cuatro y media ahí vamos a estar, si no quieren, pues no, no es algo bueno, no, o sea, cada quien, es,